1, 2, 1, 2, 3, 4 Guitarra eléctrica Verso Verso Coro 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 Que tú eres santo, la tierra canta, que el cielo adora y todos gritan. Intro Guitarra eléctrica Verso Verso Entra batería Verso Coro 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 Solo de guitarras Coro 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 Fuente, creciendo Fuente, última vez Foro, toda la banda Foro Salida final Baje la intensidad Up, up Salida final Keep it up, keep it up Hits, right here Again, heavier, heavier Belego Chorus Final Bajera canta Bajera We're gonna bring it down Bring it down supporting the other To begin To begin Because we need I mean We're gonna bring it up